Muy buenos amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy estamos otra vez con Eurotrack y estamos donde la dejamos en el piseño anterior. Ahí está la carga que hicimos y hoy vamos a hacer una carguita, otra más, sí. Sinceramente no me acuerdo dónde nos dirigíamos. Bueno, esos son los daños del camión, acá está. Bueno, vamos a llevar zanahorias, que son 15 toneladas de zanahoria. Bastante pasas y pasas. Vamos a Yungkoping, o como se diga. Nos van a pagar 5.000 euros. Es una ruta de 238 kilómetros, que no es mucho. Y por fin, muy probablemente, vamos a tener nuestro precioso atardecer. No viene nadie, así que nos metemos. Ahí llevamos la carga, que es un container. Con nuestro proceso de escanea de 500 caballitos de fuerza. Y bueno. Ahí creo, no sé si pude o qué, pero creo que solucioné el tema de que se lagué los videos. Espero que sí, porque estuve toda una tarde tocando, probando y todas esas cosas, así que espero que sí. Probablemente un par de lagazos va a dar, no tiene que andar perfecto, ¿no? Porque mi compu tampoco es la gran cosa. Pero mientras nos esté dando tantos lagazos tan fuerte, o sea que se noten, ya estoy feliz. Estoy feliz. Estoy muy feliz. Y bueno, vamos a ver si podemos mantener 80 kilómetros, si la curva lo permiten. Pero sí, creo que 80 vamos tranquilos. Y nada, creo que ya tengo las luces prendidas. Sí, ya tengo las luces prendidas. Y nada, solo queda apreciar este hermoso recorrido por Suecia. Suecia. Ya no estamos en Norega, estamos en Suecia. La verdad que esta parte del mapa es muy linda. O sea, montañas, ríos, lagos, tiene todo. Bueno, acá creo que tienen el CEDA de ellos, así que bajamos un poquito. Vamos a ir a 60. Tampoco vamos a ir tan rápido. Bueno, igual, acá ya se termina la restricción, pero bueno. Así que le damos a 80 de nuevo. Desde la última vez que era B, agregaron dos nuevas actualizaciones. La verdad que no investigué qué arreglaron o qué pusieron para la 1.40. Pero... No sé. Espero que hayan hecho algo... O sea, espero no. Creo que habrán hecho algo de corrección de bugs o algo así. Porque tampoco era la gran cosa lo que pesaba las actualizaciones, ¿no? O sea, entre las dos actualizaciones pesaban 400 MB aproximadamente. Y este que se me mete el policía... Uy, me confundí el teclado. Le toqué la bocina y toqué la G. Vamos a ver a qué velocidad va el policía. Bueno, como está diciendo, que la actualización entre los dos archivos de actualización pesaban 400 MB. Así que... Muy probablemente hayan corregido bugs o algo por el estilo. Y si no tengo mal entendido... Si me equivoco, corríjame. Pero creo que en... En abril sale la versión 1.40 oficial. O sea, la 1.40 full. Creo. No estoy seguro. Pero creo que sí. Bueno, acá vamos a bajar un poquito porque vienen curvas. Creo que a 70 las he movido. Es que mirá cómo suele la tercera, amigo. Es que se ve re bien. Muy bien, ¿sabes? Bueno, acá tengo una rotanda, así que vamos a frenar. Tengo que meter acá a la derecha. Hagamos... Es que se ve re bien. Bueno, no viene nadie adelante, así que nos metemos. Es que se ve muy bien, amigo. O sea, me encanta cómo se ve. Acá a la derecha. No viene nadie. Uh, es un poco chiquita esta calle, ¿no? No, no lo ajusto, te digo, acá, amigo. ¿Esto qué sería? ¿Una calle secundaria o...? ¿Qué onda? Sí, mirá qué lindo. O a plantaciones. No sé qué flores, pero... Bueno, muy lindo. Es que se ve precioso. Una preciosidad de... Es que se ve re bien, amigo. O sea, creo que puedo estar media hora mirando ese lugar. Acá dentro se ve mejor. Buah. Es que se ve re bien. Vamos, volamos. Y un accidente. Volcó. Qué buen accidente, eh. ¿Cómo volcó? ¿En un lugar tan lleno como eso? No sé. Pero volcó. Es que mirá las luces cómo se ven. A ver, vamos por este lado. ¿Si las pago? Mirá. Es que se ve re bien. ¿Lulces altas? Uy. Uy, que me estoy yendo. Por verlo. Por mirar el teclado. Es que se ve re bien. Vamos a ver un ratito. Un poquito. ¿Cuánto queda? 114 kilómetros. ¿Qué mirá qué bien que se ve? Uy, que me estoy yendo un poquito, pero bueno. Bueno, ahora sí. Nos concentramos. Y bueno. Vamos a disfrutar el paisaje que se puede apreciar de la cabina. Pero es que literalmente le hicieron re bien en esta actualización. O sea, el tema de iluminación le hicieron re bien. Ya era hora que toque un Neurotrack con buena iluminación y que no sea tan obsoleta del año 2012. Desde la primera vez que salió. Opa. Fui acá. Y que vino un camión. Así que vamos a tener que ir a 70 obligadamente. ¿Está mal que lo adelante? Es que no me quiero comer un camión. ¿Estará mal que lo adelante? Cantera Ibérica. O sea, que este viene de la parte de España y Portugal. ¿No? Si no me equivoco. A ver si dola por algún lugar esto. No, parece que no va a hablar, che. Es que no sé si arriesgarme y adelantarlo. Que vienen muchos autos. ¿Por qué parpadean las luces allá? ¿Será un bug? ¿Por qué parpadea? ¿Qué es? Es un bug, ¿no? Es que mirá cómo se ven los carteles. Sí, es un bug. Sí, es un bug. Bueno, acá ya agarramos autopista, así que... Me da mal. Es que mirá cómo se ve. La iluminación. Se ve muy bien. Viene el reflejo en el camión, todo. Ah, tenemos que hacer las pasas a nosotros. Ah, espera. Perdón, eh. Perdón, perdón. Ahora sí, si pongo la luz alta, sí. Ahora se prende esto. Es que se ve muy bien. A ver. Es que sí se ve muy bien. Vale, pa, metete. Voy a adelantarlo ahora. Es que se ve muy bien. Mirá encima las luces del DLC, creo, donde tiene la coronita. No me había dado cuenta de ese detalle. Tiene la coronita. Está muy bueno. No me había dado cuenta de ese detalle. Bueno, acá vamos a mandarla a 100 porque creo que la velocidad máxima que muestra el GPS es 90. Después voy a comparar con el otro video que tengo del euro que subí hace 3 episodios. O 3 videos. No me acuerdo bien, que también lo hice de noche. Así veo la diferencia que hay entre ese video y este, que también es de noche, pero con la nueva versión. Por si no saben de qué día estoy hablando, pues entren a mi canal y ya que están, se suscriben, dejan un like, ¿no? En algunos videos. Y buscan el video que hice de noche. Que fue por Italia. Si no recuerdo mal, ¿lo jugué multijugador? Sí, lo jugué multijugador esa ruta. Y ahora, como dije en el video anterior, no voy a jugar multijugador hasta que pongan esta versión en el multi, porque yo de esta versión no me puedo ir. No me puedo ir de esta versión. ¿Cuánto falta? 7 kilómetros, ya estamos llegando. Es que se ve muy bien la iluminación, está todo bien. Es que, perdón que lo diga tantas veces, pero es que realmente lo hicieron bien. NORD FOOT. NORD FOOT DEN. Eh, acá, 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 acá A ver si entramos bien, creo, si entramos de sobra Vamos a pegar acá, si hacemos la entrega segura Creo que también me va a tocar ese reverso, ¿no? No, es que, mirá, las luces stop Es que, mirá No se prende hasta las leds ahí adentro Guau, guau, guau Perdón, perdón, es que me quedé embobado con las luces Y bueno, hasta acá ya he olvidado hoy Probando un poquito más de esta versión del atardecer Y de noche Y nada, me encantó Literalmente es que se asombró Así que nada Si llegaron hasta este punto del video Le agradezco mucho Y ya que están, si se pueden suscribir Si no están suscritos Y si le pueden dar like Se lo agradezco mucho Eso me ayuda un montón y a ustedes no les cuesta nada Y bueno, vamos a dejarlo por acá Vamos a marcha atrás Me voy a hacer la miniatura si es que me gusta A ver